Bueno, es una tarde femenina, ya está en el estudio Andrea Indacoche, exponente del tiro nacional, para que nos hable acerca también de sus logros en el año 2014. Casi ya todos los deportes están cerrando el ciclo y es importante conversar acerca de lo que han conseguido. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el interés en el deporte, ¿no? Claro que sí, es importante tener referentes de tus características, sobre todo tú eres aliquipeña, hemos tenido enlaces, ¿no? Justamente desde esa bella ciudad y has estado aquí, bueno, estás acá en Lima hasta el día de hoy por la participación en el torneo nacional. Cuéntanos qué ha sucedido, qué ha pasado, porque se ha presentado un obstáculo que obviamente no estaba dentro de tus planes, ¿no? Dentro de lo que habías planificado. Sí, definitivamente creo que todos los deportistas nos preparamos y esperamos con ansias un campeonato nacional para poder demostrar todo lo que hemos venido logrando a lo largo del año, ¿no? Y en este caso, una semana antes de venir al nacional tuve una lesión, fue triste definitivamente para mí, porque eso me incomodaba y me impedía participar de la manera como lo había estado haciendo a lo largo del año, ¿no? Tengo lumbosiática, definitivamente ya estoy saliendo de esta lesión y ahora estoy esperando ir a Arequipa para seguir entrenando y volver con fuerza, ¿no? Claro que sí. Ahora, esta lesión, la lumbosiática, es la inflamación del nervio ciático, es decir, para que la gente tenga una idea, es decir, un problema también en lo que se refiere la espalda y tú necesitas estar justamente al 100% para el tema de la precisión, la coordinación, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que una lesión te deja fuera de competencia? Sí, en cuanto al tiro sí, es la primera lesión que tengo, pero es algo en lo que los deportistas estamos expuestos definitivamente, ¿no? Conforme te entregas más al deporte, tienes una posibilidad de que te pueda pasar algo así y creo que hasta psicológicamente estamos preparados para esto, ¿no? Claro que sí. Tienen que tener justamente esa solidez mental como para poder salir adelante y como tú dices, y enfocarte en lo que se viene. Ahora, a raíz de esta lesión y de no haber conseguido el puntaje esperado en la última fecha, ¿cuál fue la posición final que obtienes entonces en el ámbito local? Sí, obtuve el tercer puesto. Es algo que realmente yo no quería, sé que estoy preparada para algo más. También las chicas con las que compito son muy buenas, que vinieron ayer Sara y Alexia. Son muy buenas, son las mejores junto conmigo, somos el equipo peruano que va, somos las chicas superpoderosas. Ajá, ya. Las chicas superpoderosas, ya. Sí. Espero que estén las tres. Ha quedado reunidas las tres, ¿no? Todas son de Arequipa. Sí, las tres somos de Arequipa, tenemos el mismo entrenador, siempre viajamos juntas. Y en el sudamericano, que fue ahora en Chile, obtuve el tricampeonato sudamericano. Sara también tuvo muy buenos resultados en su categoría, entonces creo que los resultados que obtuve en el nacional no son ni la sombra de lo que yo he podido lograr, ¿no? Ahora, ustedes son exponentes del tiro, ¿compiten entre ustedes o practican modalidades distintas? Sí, practicamos las tres las mismas modalidades, la rifle 10 metros, rifle tendido y rifle 3x20. De hecho, hay un poco de competencia sana, definitivamente. Yo practico tiro un año y medio y siempre mis modelos y las chicas a las que siempre he querido alcanzar e imitar son ellas. Y sí, creo que ellas son muy buenas, como te digo, hay competencia, pero también nos motivamos entre nosotras para seguir mejorando, ¿no? Es lo que conversábamos con Alexandra Grande, Karateca, que el hecho de tener con quién medirte hace también que uno mejore, se perfeccione aún más. Claro. No se duermen sus laureles, ¿no? Como quien dice. Ahora, explícame una cosa. ¿Por qué las mejores exponentes del tiro nacional están en Arequipa? ¿Qué brinda esta bella ciudad para que surjan chicas que son tan buenas justamente en una disciplina en donde la perfección, la coordinación, las horas de entrenamiento, el hecho de usar implementos que generalmente no asociamos a las mujeres a veces, ¿por qué Arequipa es cuna, entonces, de bellas exponentes del tiro? Bueno, tenemos un entrenador que es el profesor Emilio Pacheco, que no solo ha sido un gran deportista, sino que también se ha preparado mucho para poder entrenar. Tiene mucha preparación técnica, psicológica, y eso él nos lo transmite. También nos dice mucho que él quiere que nosotros seamos lo que él en algún momento no pudo ser, en el sentido en que él se dedicó a una sola modalidad, es campeón definitivamente internacional, y quiere que nosotros reflejemos su trabajo. Entonces, nos exige mucho, siempre las tres participamos en las mismas modalidades, pero un concepto es que el segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Entonces, sabemos que una de nosotras va a ser la única ganadora, pero por lo mismo trabajamos para ser las mejores, ¿no? Y que la diferencia que tengamos sea la menor posible, porque sabemos que competimos las tres, pero cuando salgamos no vamos a ser solo las tres. Si no, hay muchas campeonas europeas, de Oceanía, campeonas de Estados Unidos, campeonas brasileras, y con ser campeona nacional no es suficiente. Ahora, entonces, si tenemos que resumir, diríamos que el entrenador es el artífice de esta generación de chicas que están destacando en el tiro. ¿Me repites el nombre, por favor? Emilio Pacheco. Emilio Pacheco. Las felicitaciones del caso entonces. Me dicen que Sara Vizcarra y Alexia Arenas estuvieron anteriormente. Qué pena que no las pudimos juntar, ¿no? ¿Quién es? ¿Bombón, Bellota? No, mentira, mentira. Es bonito tener un apelativo de esas características porque habla acerca de la confraternidad que se vive en la interna. Sí, sí. Somos un gran equipo, mis compañeras. De repente no somos amigas, pero sí compañeras, ¿no? Y luchamos para lo mismo porque sabemos que al final no vamos como, en mi caso, como André Indagochea, sino voy como Perú. Y qué mayor alegría que dejar, no mi nombre, sino el nombre de mi país en alto. Y eso es lo más importante y lo estás haciendo, Andréa, lo estás haciendo realmente toda la delegación nacional. ¿Qué se viene para el 2015? A ver, ¿qué planes tienen ustedes ya que lograron el sudamericano, que están en competencia, que se entrenan? En el Club Internacional de Arequipa es su base de operaciones, ¿verdad? Sí, nos entrenamos ahí. ¿Qué viene para el 2015 para ti, Andréa? Para el 2015 espero tener muy buenos resultados. Voy a trabajar por eso. Hay un campeonato que es de rifle en Brasil. También viene el siguiente sudamericano, que probablemente también sea en Brasil o en Chile. Está por confirmarse el lugar. Esperamos que el próximo nacional pueda tener muy buenos resultados, superar totalmente esta lesión y ojalá que habrá un campeonato clasificatorio o de invitación para los panamericanos. Que lamentablemente fuimos a un campeonato panamericano de tiro, tuvimos una medalla de oro y en una modalidad que no otorgaba cupos panamericanos. Así es, hoy queda todavía ese sin sabor, haber obtenido la medalla de oro pero sin un cupo clasificatorio. Sin embargo, las revanchas están a la vuelta de la esquina y yo sé que en ese torneo nacional del próximo año vas a poder justamente cobrarte esa revancha y mostrar tu verdadero nivel. Gracias, Andréa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, saludos a la bella ciudad de Arequipa. Entonces, ¿qué nos regala tan buenos deportistas? Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos ya con lo último aquí en Central. Adiós.